a mi compañero y amigo Manuel Ibarra, periodista independiente, maestro en comunicación y usted lo sabe perfectamente el martillo de los fachos Pío Manolo, bienvenido a Sin Censura ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Oye, Toño, ¿viste la Breaking News? Un abrazo y un feliz Sí, hombre, sí, 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 ahorita me está dando cuenta, apenas me están dando a conocer efectivamente mucho dolor, con mucho dolor queremos comentarle que pues están dando a conocer en redes sociales en medios de comunicación corporativos, que falleció a André Marín el periodista deportivo quien en su momento conocimos, es una verdadera pena pues esto se debe a una infección que según reporta el periódico El Universal una infección que lo obliga a recibir un trasplante de pulmón y se reporta que en estos momentos pues falleció el querido por muchos André Marín descanse en paz André Marín y aquí en Sin Censura todo el equipo nos sumamos a la pena que embarga a su familia nos solidarizamos con su familia les deseamos que pues tengan pues la fe de la gente con ellos que tengan una pronta resignación no sé si me puede quitar esa donde hay porque este es de N más no queremos tampoco meternos en problemas ahí de de Televisa pero efectivamente bueno pues ahí ahí está nuestra nuestra solidaridad siempre con la familia de André Marín descanse en paz dedicaremos unos momentos de silencio por su eterno descanso bueno mire le voy a pedir obviamente al queridísimo Manuel Ibarra que nos dé a conocer su su visión sobre esto su comentario Manuel pues el fallecimiento de André Marín algo terrible la verdad más allá de que podamos tener diferencias con los medios de comunicación corporativos en definitiva pues André Marín estaba en otro nivel era otra situación era un periodista deportivo ahí no podríamos ni siquiera politizar y si me lo permites un muy buen periodista deportivo alguien que hizo muy bien su trabajo durante mucho tiempo te escuchamos Manuel sí Toño se estuvo prácticamente en tres de las empresas más importantes para medios deportivos Televisa Azteca alumno de José Ramón Fernández de su escuela imagínate sobrevive el maestro más veterano al alumno de 52 años de edad todavía bastante joven y estaba actualmente en Televisa en TUDN y había informado su otro compañero que también pasó de Azteca ESPN y a Televisa David Feitelson pidiendo apoyo para el tema de plaquetas para recibir un doble trasplante de pulmón sufrió de esta bacteria rarísima muy devastadora ya ves que hace unos años habíamos visto precisamente estas imágenes que nos pone don David se veía muy desmejorado la propia gente pidió que se atendiera le pidió en ese entonces a Fox Sports se atendió parecía que se había recuperado pero bueno con tantos virus pandemias que hay ahorita etcétera y pues con la propia dificultad de esta bacteria pues se volvió a reactivar era más o menos lo que había señalado por ahí Feitelson se le sometió ese doble trasplante de pulmón que tú y yo y la gente del chat sabemos que es muy difícil y pues desgraciadamente no resistió es una persona tan joven que fallezca no es algo común entonces pues Descanse en Paz cubrió muchos mundiales olimpiadas tuvo una carrera pese a su corta edad bastante significativa querido Toño si Descanse en Paz verdaderamente lo recordamos por mundiales por olimpiadas por efectivamente su cercanía José Ramón Fernández pero un muy buen desempeño como periodista deportivo esta es una verdadera tragedia y especialmente al hablar de que se trató pues de una una especie de infección no vamos una infección que que pues acabó con su vida muy joven tiene 52 años es muy muy joven y pues obviamente esto nos afecta a todos estamos muy muy afectados por esto querido Manuel querido público consentidor pero bueno mire vamos a estar pendientes en caso de que exista algún desarrollo de esta terrible tragedia de esta terrible noticia tragedia terrible noticia y pues bueno insistimos en que nos sumamos a la a la pena que embarga a la familia de André Marín y les deseamos siempre en pronta resignación que las oraciones lleguen siempre a ellos por supuesto rezamos por el eterno descanso de nuestro compañero André Marín descanse en paz paz descanse pero bueno vamos a vamos a a más información le pido al equipo que nos grave para pues seguir platicando de esto empecemos con el tema de lo que de lo que hablábamos sobre la compañera Álex Salazar la queridísima Álex Salazar quien pues es entrevistada por un especie de tipo ahí vestido de charro no me atrevo yo llamarle reportero creo que ellos ni siquiera se hacen llamar reporteros porque son pues estos personajes que detienen el micrófono para los programas más chafas que tiene lo de los más chafas que tiene la fábrica de la mierda Televisa estos programas matutinos de supuesto entretenimiento llenos de porquerías de tontería y media de también de cosificación de la mujer en los que las mujeres bueno pues aparecen siempre con graves escotes estos programas muy chafas querido Manuel querido público consentidor que pasan por las mañanas en los que hacen juegos muy tontos se ponen ahí a hacer adivinar películas tontería del estilo o sea no tienen vamos ni una pizca de creatividad y que pues llevan ahí a a maraqueros ¿no? personajes que estén ahí deteniendo un micrófono haciéndose los chistositos con frases hechas con vamos con un léxico muy limitado muy básico y que esperan de alguna u otra forma convencer a la gente de decir lo que ellos quieren que digan hacen que se repita una especie de toma ¿no? para una entrevista que tuvo que haber sido en vivo que tuvo que que haber sido bueno pues como sale ¿no? por cuestiones de ética y por cuestiones de moral de ética e integridad periodística y después de que le preguntaran a dos personas sobre sus impresiones acerca del grito de la independencia el día de la independencia y que nos hablaran de la receta del aguachilo Beto saber que cuando la queridísima Ale Salazar les expresa su opinión política pues les da preocupación cortan la entrevista y le exigen a Ale censurándola que no hable del presidente López Obrador ¿no? porque este es un programa según ellos de entretenimiento y le obligan a hacer un montaje aunque eso es lo que es un montaje a tener que rehacer una entrevista pero pues ya pactada ya con lo que con lo que ellos quieren que se responda ¿no? querido Manuel ¿cuáles son tus impresiones de esto? no bueno este ahorita hablamos por ejemplo de otros géneros periodísticos ¿no? con el lamentable fallecimiento hay género deportivo género político y género este se supone que se supone que sería el famoso periodismo de espectáculos o entretenimiento pero como bien dices tú Toño este por la más simple y sencilla ética no puedes este conducir o orientar o coaccionar una respuesta de una persona o sea este si estás en una estás en el grito para empezar el último del presidente más popular de la última época quizás tendríamos que irnos hasta hasta el señor Cárdenas hasta el general Cárdenas y y una persona como muchas que estuvieron en el Zócalo si no es que la amplia mayoría o todas están ahí en apoyo al presidente para despedirlo pues es obvio que alguien te va a responder que está orgullosa del presidente o y de la próxima presidenta este entonces para qué mandan a estas personas a estos personajillos como dices tú de estos programas de revista de esos bailes grotescos de que los abadazos y los hoy y esto si no les van a gustar las respuestas de las personas ¿no? o sea porque escogen ahí a los presentes este ven que la la compañera Alessar Azar que es una mujer entrona de Coahuila norteña este les gusta la ropa que traen este siempre por cierto sabes que siempre buscan chicas jóvenes guapas o chicos jóvenes y guapos para sus cápsulas no no por ejemplo no pueden aquel señor de lentes de atrás o esta señora claro con una tez pues si me lo permites más ligerita morena clara a rubia como como no son como son precisamente en la televisión como son precisamente en la fábrica de la mierda Televisa si uno sintoniza Televisa y le quita el audio puede pensar que está viendo la televisión danesa de Noruega yo siempre cuento esta anécdota que por razones motivos extraños estuve la oportunidad de estar una o dos semanas en Islandia hace unos años y te juro que en la TV y en los anuncios de allá hay más gente de color por el tema de la igualdad la equidad que en México o sea veías gente afro latina asiática en tus comerciales y pues aquí como bien dices tú parece que estás viendo TV danesa entonces si realmente si no les gustan estas respuestas por ejemplo aquí veo la gente en el chat que les mandamos salud muy enojada por esto pues entonces pues contraten actores y actrices para dar sus respuestas pues sí o sea es un hecho es una falta de lectura total han pasado ya casi seis años de este gobierno volvemos también al tema que tú que Vicente que todos los amigas y amigos colaboradores sin censura han señalado una y otra vez Toño de la publicidad oficial de que se le sigue dando a estas televisoras tradicionales azteca y a televisa cientos de millones de pesos para que ni siquiera tengan la pues la amabilidad no sé no sé qué otra manera de decirlo la decencia de dejar que si una persona cree o no o sinceramente opina como Ale y como muchas y muchos que una de las cosas que les da orgullo es es la el presidente actual y la presidenta la primera presidenta mujer de norteamérica que viene pues entonces mejor haz tú tu programa haz tú tus respuestas como dices tú pregunta el agua chile que no que es buenísimo el agua chile pero bueno pues dedícate a dar recetas de cocina a dar horóscopos estas o estas otras tonterías Toño que abundan en estos programas sí no me malentienda a mí me encanta el agua chile de hecho yo anoche hice bueno o sea me preparé no no el platillo los que hacen chile como dice Vicente Serrano los que hacen chile con la cola son los conservas sí ahorita andan muy enojados de hecho se enojaron muchísimo con el grito se enojaron muchísimo con el con la aprobación de bueno con el decreto la firma del decreto de la forma judicial pero tienes toda la razón yo creo que este es el momento público consentidor para que verdaderamente apaguemos la caja idiota le hago ese llamado pero mire desde el fondo de mi corazón a que podamos apagar ya la caja idiota la caja idiota que corresponde a la radio y a la televisión a las dos apague la caja idiota o sea sé de mucha gente que ve sin censura y dice bueno pues vemos sin censura estamos ya en otro nivel politizados ya leemos ya vemos ya hacemos esto siempre lo hemos hecho simple y sencillamente despertamos un buen día pero pues de vez en cuando sí le sintonizo ahí a TV Azteca por el hexatlón o no sé cómo se llama no no y a veces sí sintonizo Televisa por la casa de los babosos estúpidos bueno eso solamente provoca que estos medios infames continúen al aire haciendo pues vamos una infamia de la de la comunicación en México destruyendo nuestras mentes manteniéndonos en la absoluta ignorancia apague por favor ya la caja idiota apáguelos por favor pero bueno vamos a ese tema vamos al tema de cómo están haciendo Chile con la cola los conservadores como dice Vicente Serrán así dice casi dicen en en abojo yo no sé le pido al equipo que nos grabe querido Manuel querido público consentidor porque fíjense que este fin de semana hubo una especie de foro evento encuentro de juristas o abogados internacionales al que invitaron a varios ministros específicamente a la ministra presidenta Norma Piña y al que invitaron también al muy infame expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León a quien bueno pues se le atribuye una serie de infamias insisto de situaciones abyectas como el FOBAPROA con el que los mexicanos pues vamos a seguir pagando durante generaciones nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos seguirán pagando una deuda que le correspondía a los banqueros pero pues que este señor rescató con dinero a todos los mexicanos provocando pues décadas de desigualdad este tipejo que se hace el muy el gran tecnócrata economista pero que llevó al país a la ruina que ha tenido de las peores desvaluaciones en su historia de vamos de los peores procesos económicos en su historia y que además entregó la industria ferroviaria al capital extranjero privatizó a a ferrocarriles mexicanos destruyendo pues bueno en ese en ese momento se pensó para siempre pero destruyendo durante mucho tiempo el transporte de pasajeros vía tren y en este forejo que se le puede llamar así en esta reunión jeja pues participaron una serie de personajazos vinculados a las élites mexicanas y ahí estuvo la ministra presidenta Norma Piña junto con otros ministros se plantea que la ministra hasta lloró imagínese la ministra Norma Piña caray sí 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 se dicen dicen por ahí que hasta lloró la ministra Norma Piña así lo documenta querido Manuel querido público consentidor Enrique Méndez para la jornada escucha dice la conferencia la conferencia anual de la asociación internacional de abogados derivó en un abierto apoyo de esa agrupación a la presidenta de la suprema corte de justicia de la nación Norma Piña quien lloró al dirigir un mensaje a abogados de todo el mundo trabajaré hasta el último aliento por amor al derecho y a la investidura que conlleva impartir justicia y a la independencia judicial dijo con la voz quebrada a ver tenemos algunas de las declaraciones no sé si son estas en las que llora a mí llora Piña yo dudo que llore por defender al poder judicial llora pues por lo que se viene ¿no? por la horrenda realidad por lo que va a perder Toño por los privilegios que va a perder van a perder ella y sus amigos exactamente ella Sevillo y pues esta Caterva la Ime Kotisek y el saco de pus y todos estos bueno vamos a ver y escuchar a la ministra Norma Piña haciendo un espectáculo en este foro internacional de juristas internacionales ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En este marco internacional, resulta alegrado y gratificante participar en esta reunión de la principal organización de profesionales de la democracia. Bueno, le digo, estas fueron declaraciones en lo general, pero según reporta La Jornada, se puso a llorar ahí. Dice Enrique Méndez que al decir trabajaré hasta el último aliento por amor al derecho y a la investidura que conlleva impartir justicia y a la independencia judicial, se le corta la voz. Y esto ocurre, dicen, en La Jornada, al arranque de los trabajos. Por cierto, esta Asociación Internacional de Abogados, estoy buscando cómo se llama en inglés, porque intenta pronunciarlo la ministra en español, ¿no? Me imagino que se llama Attorney International Board, no sé, ¿no? Déjame ver cómo se llama, porque no lo pone aquí desafortunadamente La Jornada, pero la ministra no lo había, pues hasta sale ahí a decir que, dice el nombre, pero con un español ahí. La, es la International Pineapple, coño. La International Pineapple. Y uno dice, bueno, a ver, no es que tengamos que hablar inglés todos, ¿no? O sea, los periodistas, pues sí, tenemos que hablar inglés, pero no es una, vamos, no es algo que se le tiene que exigir a la gente en lo general, pero no, por ejemplo, al hijo del obrero, a la hija del obrero, al hijo del campesino, a la hija de la campesina, a los jóvenes de la clase media que a lo mejor no pueden terminar sus estudios, pero sí a la ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hable un poquitito de inglés. Ahora, se ha planteado que es licenciada, ¿eh? No sé, que me corrija al querido Manuel Ibarra, pero según yo, nada más llegó a licenciatura. Ahora que, en medio de la aprobación y ahora firma del decreto de la reforma judicial, salieron los fachitos a decir que cualquiera iba a poder ser juez, magistrado o ministro, se les aclara que al mínimo necesitan la licenciatura en derecho, su cédula profesional, pero yo creo que, en el caso de los ministros, ahí estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Se necesitaría tener un doctorado. ¿La ministra Norma Piña es doctora en derecho? Según yo, se quedó nomás en licenciatura, ¿no? No sé, ¿me equivoco con eso, Manuel? No, pero pues ya sabes cómo son estos señores, ¿no? A nosotros nos quieren pedir siempre las máximas credenciales, pero con su bando, ¿no? Son muy, muy blanditos. Entonces, no, mira, en lo que buscas, ese dato que estás checando, digo, con lo poquito que escuchamos aquí, que por cierto, mandamos saludos a la gente del chat que está pidiendo que la quitaras, Toño, ya quiten la versión, por favor. Este, se nota lo limitada, lo limitada que es este personaje, ¿no? Que impusieron mediante maniobras hace un par de años, todos recordamos, y la impusieron para hacer precisamente lo que hizo, ¿no? Hasta la semana pasada, hasta que se aprobó la reforma, que fue obstaculizar todas y cada una de los cambios que la Cuarta Transformación quería hacer en bien de los mexicanos, ¿no? La reforma eléctrica, todo, todo obstaculizó Piña y sus secuaces, ¿no? Pero cuando la vemos hablar en este evento de abogados, que por cierto aquí una persona del público nos dice que ellos o su bufete de abogados también es parte de esta asociación Y nos invitaron, o sea que fueron selectivos para que solo fueran aplaudidores a este evento, pues que también nos señalan que por qué primero, de acuerdo a los protocolos, se tiene que hablar primero en el idioma del país sede, que es México Y por qué primero hablaron en inglés para presentar a Piña o a Pineapple y luego en español, ¿no? O sea, realmente se nota que son personajes totalmente cipayos, ¿no? Entreguistas a los Estados Unidos y va la señora a este discurso ahí desangelado, como bien dices tú, hasta llora Yo nada más les dejaría que el tema, este, de acuerdo a los relatos de la jornada, si se le quebró la voz, pues que el tema de las personas que usan ahí algunos drinks, algunas bebidas espirituosas, pues es que se ponen muy sensibles, ¿no? Ya sabemos que Norma Piña es muy adepta luego a andar teniendo desvaríos a la madrugada, mandando mensajes y amenazos por WhatsApp Entonces, pues es un personaje muy limitado, un personaje que como vemos aquí, no sabe hablar en público, no es una oradora sorprendente, no transmite nada, no es una líder Entonces, pues ahí está, ¿no? Este fue el personaje al cual la derecha lanzó adelante como su última carta para echar para atrás cualquier reforma Incluso hasta ya en los últimos días la sacaron ahí a caminar media cuadra ahí con los paleros trabajadores del Poder Judicial que hicieron sus huelgas Y pues nada, no pasó absolutamente nada, se aprobó, se logró, ayer el presidente lo firmó, dio el grito, su último grito Y pues ahí quedaron, ahí quedó Toño nomás, la señora Piña, la International Pineapple The International Minister Pineapple Así es, that's right, Toño Oye, este, mire, revisando, ¿no? En los datos que daba a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y también el Consejo de la Judicatura Federal Miren, el Consejo de la Judicatura Federal dice que sí tiene un máster Una maestría, ¿no? Efectivamente, pero en argumentación jurídica Y esto por la Universidad de Alicante, España Y que es doctoranda en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México Pero, en este doctorante, este doctorado que no terminó, ocurrió entre 1986 y 1988 Es decir, la diferencia entre doctor y doctorando Es que el doctor es el que alcanza el título de doctor o doctora Y doctorando o doctoranda es el que lo está estudiando Según plantea la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La ministra Norma Piña ha sido doctorante desde 1986 O sea, ya llovió Y le decían fósil al presidente porque tardó siete años en terminarla No, o sea, sigue que doctora cuando le ponen ahí que fue doctorante Entre 1986 y 1988 Pero hasta ahí, ¿no? Le digo, en la otra página, la del Consejo de la Judicatura Federal Dice que es licenciada en Derecho del UNAM Que ha tenido varias especialidades en Derecho Constitucional, Administrativo, Penal y Argumentación Jurídica Que tiene una especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia Que cursó diplomados en Derecho Constitucional y Amparo Y en Competencia Económica y Telecomunicaciones del Instituto de la Judicatura Federal Además de que tiene un máster en Argumentación, como ya le decían, ¿no? Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante Y que es doctoranda en la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México Pero así la dejan y no dicen de cuándo a cuándo De cuándo a cuándo en la otra parte La de la otra página, la de la Suprema Corte de Justicia Dice que pues era doctoranda entre 1986 y 1988 Lo que significa que pues no terminó Entonces, esta es la respuesta para muchos de los fachitos que dicen que Se necesitan muchos estudios para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación De acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo Y entonces, ¿por qué la ministra presidenta nunca terminó su doctorado? Pues quién sabe, ¿verdad? No, pues ahí no vamos a ver al ferriz de los pantalones de cuero O al saco de pus, ¿no? Diciéndole fósil y este, como Pues lleva 40 años doctoranda O sea, pues digo O sea, yo ya no lo pondría, Toño O sea, ¿para qué lo pones si no lo...? Pues es obvio que no lo va a terminar, ¿no? O sea Ahora bien Sobre estas lágrimas de cocodrilo Pues yo se lo digo a usted Estoy completamente de acuerdo con el querido Manolo Con el buen Manuel Ibarra Lo que les duele a ellos No es que cambie el poder judicial Sino todo lo que van a perder ¿Y cómo va a pasar ella la historia? Porque mire, hoy puede tener Todo el apoyo de ese supuesto poder judicial Le invitan a este foro internacional De abogados internacionales y no sé qué Pero en algún momento Ella va a ser la responsable de haber perdido Ese poder judicial Al pueblo de México De que las élites perdieran su control Sobre ese poder judicial Y lo perdieran ante el pueblo de México Es como Alito Es como Marco Cortés Es la misma cosa Lo perdieron Perdieron al PAN En el caso de Marco Cortés Perdieron al PRI Perdieron al PRD Con el muchucho de Jesús Zambrano Ellos son los responsables Y así, en estos momentos Pues la gente puede decir Ay, estamos No la gente Las élites pueden decir Estamos con la ministra Norma Piña Y la defendemos Y lo que ustedes quieran Pero Al terminar este incidente Se darán cuenta Que quien perdió al poder judicial De las manos De las élites Y lo perdió ante el pueblo de México Pues fue Piña Fue Piña La que galardonan ahí Y esa es la otra pregunta Mientras en las élites La galardonan La ensalzan La llevan estos foros Internacionales Bien pedorros En las calles La situación es muy distinta Le pido al equipo Que nos grabe Porque fíjate Que nos encontramos Querido Manuel Querido público consentidor Con este Clip Con esta grabación Durante Antes De las celebraciones Por el grito De la independencia De ayer La queridísima Julia Clu Se le dedica Una canción A la ministra Norma Piña Miren nada más Norma Piña Norma Piña Ya te li Ya te li Chingaste a tu madre Chingaste a tu madre Tú y el prín Tú y el prín Te hei Ya cayó Ya cayó Ya cayó Norma Piña Ya cayó Norma Piña Ya cayó Ay, ay, ay Hasta Hasta un Clip-off Se lleva La ministra Presidenta Norma Piña Pero eso es el sentir En las calles Yo siempre lo he dicho No siempre Vamos En este drama O el Poder Judicial En el que Insisto Comprendemos Absolutamente A los trabajadores Del Poder Judicial A quienes consideramos Bueno Los mandos Han mal informado Y ellos Como trabajadores Como funcionarios Del Poder Judicial Leyeran la minuta La iniciativa Se darían cuenta De que No van a ser Afectados En sus trabajos En sus beneficios Laborales No les van a quitar Su trabajo No les van a quitar Sus puestos No les van a reducir Insisto Los salarios Sino que pues Esta reforma A los que afecta Son a los impartidores De justicia Está todo En la minuta La pueden leer En internet Ahí está De verdad No es algo Que nos estemos sacando De la manga Ahí está Lo que necesitarían Es pues leer Pero se entiende Por supuesto Que estén Muy preocupados Y confundidos Podemos no estar De acuerdo con ellos Pero no comulgar Con ellos Pero los entendemos Perfectamente Los comprendemos Perfectamente Y entendemos Que a lo mejor En esta malinformación Esta desinformación Apoyen a la ministra Norma Piña Se la encuentran Ahí en el Estacionamiento De la Suprema Corte Y antes de que aborde Su muy costosa Su muy costosa Camioneta Pues le aplauden Y le echen loas Pero yo creo Que la situación Será muy distinta Si la ministra Piña O bien El jocoso El ministro Lainez Potisec Y todos estos Luis María Aguilar Y fulanitos Se pasearan Ellos solitos Ahí donde estaba Julia Kluge Yo dudo mucho Que la gente Les aplaudiera Les dije Es lo que necesita México Gente como ustedes Que casi no les pagan Su salario Casi beneficios No tienen Nomás les pagamos Medio millón de pesos Ya con los privilegios ¿No? Al mes Nomás les pagamos Su ropita Sus lentes Millones de pesos En un festival Para el día de la madre Del día del padre Sus coches clásicos Toño Sus coches clásicos ¿No? Pues ahí está Le pido al equipo Que nos grabe Para escucharte a ti Querido Manuel ¿Qué opinas de todo esto? No Realmente Nada más hay que ver El ingenio El ingenio de la gente Aquí en el chat Ya nos están proponiendo Nuevos nombres ¿No? Nos dicen que Spoiled pineapple Rotten pineapple Yo diría Fermented pineapple ¿No? O sea Tepache De piña No lo arruines Para mí Querido Manuel A mí me encanta El tepache Sí Es buenísimo El tepache No nos vendría mal Hoy en este Día de fiesta Mexicana Que por cierto Preguntan aquí En el chat Que a qué hora Es el desfile Cívico-militar Bueno A las 11 A las 11 11 de la mañana Hora del centro De México 12 del día Hora del centro De los Estados Unidos Así es 10 de la mañana Pacífico El Pacífico Así es Acaba a ser a las 10 O sea En una hora 45 No realmente Aquí alguien también Puso otro comentario Que me gustó mucho Que dicen que Que nomás Le dieron su despedida A la señora Norma Piña En este En este evento Que por cierto Ahí andaba otro De los Como bien señalaste Tú Otro de los principales Destructores De De la riqueza Y de la Infraestructura mexicana Que fuera Néstor Cedillo ¿No? O sea Realmente Es lamentable Es lamentable Ver como Después del fracaso Total De su De su intentona Pues Protogolpista ¿No? Tuvimos nuestra versión Esta semana pasada Del 6 de enero Del De el ataque este De los Bolsonaristas ¿No? Creo que fue en enero También Cuando tomó posesión Lula Y no lo lograron ¿No? Realmente Realmente no lo lograron Morena Y sus dirigentes O sus operadores En el senado Lograron tener Los votos Necesarios Y pues ya está ¿No? O sea No 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 fructificó Esto No hay manera De defender De defender Que estas personas Ganen más que el presidente Que ganen Millones de pesos Al año Supuestamente Que porque Tienen que ganar bien Para no robar Para no Recibir Sobornos Y pues la realidad Es que vemos Que siempre Estuvieron votando Prácticamente A favor De las corporaciones De los políticos De los más ricos Y pues ahí está Como es esta canción Ingeniosa Que nos busiste ahorita Pues ese es el sentir Del grueso De la gente Que está politizada ¿No? También les dolió Mucho Toño Gente aquí Del chat Esta foto Del vendedor De dulces Creo que era Vendedor de dulces En el metro Que traía su canasta Ahí con mensajes A favor De la reforma Y vemos Pues ya Ya lo que les queda Es estos Opinólogos ¿Cómo podemos decir? Los liberales Liberales estilo Partido Demócrata Como El Facundo Malo Gómez Hernán Gómez Está diciendo Que va a estar muy difícil Votar por los ministros Que porque no entiende Que porque va a ser Cruzar muchas boletas ¿No? Bueno Si Si te cansa Este Cruzar Por ejemplo Acá en Baja California Creo que Crucé Ocho o nueve Boletas ¿No? Por todas las elecciones Locales Más las presidenciales Y las federales Este Bueno Pues entonces O sea Si no puedes Hacer una X Ocho, nueve, diez veces Pues o sea ¿Qué podría decirte Toño? O sea Realmente la democracia Es así Quizás No sé Deberíamos volver A las épocas De las ágoras griegas ¿No? Donde se ponían las bolitas En una ánfora No sé Pero bueno Es realmente risible Es realmente risible Que estas personas Se quejen Se quejen De que va a ser muy difícil Presionar O más bien Marcar una boleta Cuando durante décadas Tuvimos personajes Como el propio Zedillo Que fulminaba Una corte En su totalidad La ha pasado De De veintitrés Creo A once Nadie Nadie se quejó En medios En aquella época No había redes Ni medios alternativos Nadie se quejó En medios tradicionales Quizás En lo que En aquel entonces Era proceso Y la jornada Hubo voces de alarma Pero más allá de eso Nadie se quejó Nos acabó el mundo Y ahora que vemos Que nosotros Nos vamos a empoderar Como tú y yo Hemos señalado Sobre todo tú Que lo has visto Toño En tiempo real Que se puede votar Por juez En Estados Unidos Como pasa en países De Europa Como pasa en Bolivia Y en muchos otros lugares Este y ahora Nos vengan a vender Que eso es la muerte De la democracia Y la separación De poderes Y todas estas tonterías Toño Porque dicen Que solamente Se hace a nivel estatal Y no a nivel federal Y dicen No, pues es que Los casos fuertes A nivel federal No es cierto O sea Precisamente Hablamos una serie De Diferendos Y problemáticas En cuanto al federalismo Cuando se trata Por ejemplo De casos De pena de muerte Por ejemplo Por ejemplo En los que Es muy contencioso Lo que ocurre En los estados En comparación Con lo que podría ocurrir En cuanto a lo federal Entonces Ahí se les cae Ese discursito A los fachos Es una Pero verdadera mentira Yo ahora que mencionaba Lo de Cedillo Le pido al equipo Que nos grave Precisamente En Pues este foro Forejo En el que participan Varios ministros Específicamente La ministra Presidenta Norma Piña Este forejo De Supuestamente Abogados internacionales En la que Miembros de nuestra audiencia Nos aseguran Que ellos no los invitaron A pesar de ser parte O miembros De esa asociación De abogados internacionales Participó Nada más y nada menos Que uno de los Principales destructores De México Este señor Que tiene ahí Estoy en pantalla Quien con una pasión Muy flatulenta Salió ahí A asegurar Que Pues la Reforma judicial Es lo peor De lo peor De lo peor Sí Un Ernesto Zedillo Que tuvo De los peores De las peores gestiones En cuanto a lo económico Se refiere Y a pesar de Bueno Que siempre ha sido Loado Como si se tratara Del gran tecnócrata Economista Que el mundo Necesita Este sujeto Que Mediante el Fobaproa Nos enjaretó A los mexicanos A nuestros hijos A nuestros nietos Y a los nietos De nuestros nietos La deuda De los banqueros En los años 90 Deuda Que no era nuestra Y que vamos a pagar Los mexicanos Por generaciones Imagínese usted En medio de una De una inconsistencia Y provocando Por supuesto Una problemática Financiera Terrible Este sujeto Que también Bueno Pues se le atribuyen Ahí una serie De violaciones A los derechos Fundamentales En su gestión No los podemos olvidar Pero que también Es recordado A la mala Por haber En un principio Afectado directamente Al poder judicial Al disolver La Suprema Corte De Justicia Para su beneficio Y además El haber entregado A las empresas Transnacionales Al extranjero Los ferrocarriles Mexicanos Por cacahuates El haber entregado Privatizado Una vez más Una de nuestras Industrias Más importantes A la A la iniciativa Privada Por cacahuates Provocando Que pues Desaparecieran O desapareciera El transporte De pasajeros Por tren Durante mucho tiempo Algo que se está Intentando Pues restablecer En estas épocas De la cuarta transformación Escucha usted A un Ernesto Zedillo Muy enojado Con la reforma Judicial Y ponese a gritar Ahí En medio De un cinismo Sin precedentes Esa es la palabra Sin precedentes El cinismo De alguien Como Ernesto Zedillo Ponce de León Transformar Nuestra democracia En otra tiranía Ahora ya sabemos Por qué Se postulan Como la cuarta Transformación En realidad No hablan De la independencia La reforma Y la revolución Se refieren A las pelonías Que transformaron Esos episodios Extraordinarios Y promisorios De nuestra historia En tragedia Para la nación Esto es justo Lo que busca La cuarta transformación Transformar Nuestra democracia En tiranía Transformando Nuestra democracia En tiranía Dice este tipejo Este tipejo Que después de haber Entregado Ferrocarriles mexicanos A la iniciativa Privada Extranjera Se fue a trabajar A la empresa A la que los entregó De verdad Son los cínicos Sería mejor Para ellos Mantener un Bajo perfil A sus Ya pues Avanzadas edades Decir Ya me retiré Hace mucho tiempo Yo mejor me quedo Con lo que destruí En lugar de salir Con estas infamias Y estos Actos de cinismo Insisto Sin precedentes Que sean así Como Ernesto Cedillo Le pido al equipo Que nos agrade Para escucharte a ti Querido Manuel ¿Qué opinas de esto? Oye Este Ese tonito Que usó Cedillo Como si fuera Presidente Todavía ¿No? O sea Que payaso O sea Gritando ahí Haciendo aspavientos ¿No? O sea Como Como bien dices tú Ya una persona mayor Haciendo esos ridículos Viene a México Escondido Rodeado de De guaruras Creo que Nuestro amigo Licenciado César Gutiérrez También tiene una cuenta Pendiente Con este tipo ¿No? Este tipejo Y bueno Cualquier persona Porque no sé si has visto Toño Me imagino que sí Pero le trataron De hacer una campañita En redes De que Este si era presidente No como López Y Este Destacando los Supuestos logros De Cedillo Y bueno Nosotros que éramos Todavía niños En aquel lejano Noventa y cuatro Pues o sea Nada más Haciendo un poco De memoria ¿No? El error de diciembre Las masacres De Actialia Aguas Blancas El FOBAPROA El remate De nuestra Eh Industria De ferrocarriles Nacionales ¿No? O sea Nada más Es lo que Así Haciendo un pequeño Repaso Es lo que Representó Ernesto Y que ahora Lo vengan A vender Como Como este Personaje Que se preocupa Por la democracia Por el poder judicial Cuando él disolvió La corte O sea Y cuando se fue Con Este Unos niveles De popularidad O más bien De rechazo Eh Enormes Eh Y no solo Este La disolvió ¿No? Sino que la cerró Durante Dos Dos Cincuenta y dos Días ¿No? O sea Durante un largo Tiempo ¿No? Más de un mes Entonces Este señor Que se enriqueció También Inmediatamente Se fue a A trabajar Para empresas Extranjeras ¿No? En lo que tú Aquí has Ha señalado Muchas veces En la puerta Giratoria Se fueron del gobierno A grandes empresas A A los famosos Boards O juntas directivas Y También Este señor Se fue a disque A dar clases A Estados Unidos ¿No? Creo que vive Allá en Connecticut O donde vive Toño Este señor Eh También Ganando En el área De Sí, sí, sí Efectivamente En el área De Nueva Inglaterra Supuestamente Era profesor En Yale ¿No? Entonces Pues sí Debe ser No sé No sé Específicamente Que estado Pero pues Es en uno De los estados De Nueva Inglaterra ¿No? Y Yo no sé De verdad En qué cabeza Cabe darle Una cátedra A este cabrón Que Fracasó Absolutamente Fracasó Una Y otra Y otra vez Tiene toda la razón Manuel Ibarra No No ahora Durante Híjole Años Han intentado Plantar la idea De que Con Cedillo Nos estabilizamos Y después De la mierda Que dejó Carlos Enas de Gortari México Estuvo mucho mejor Y gracias a él Se dio la transición Para poder tener Para poder tener Al gran Vicente Fox Un semisarcasmo De presidente De la República Cuando no es cierto ¿No? La verdad es que De los días más oscuros De las devaluaciones Más terribles Efectivamente Las vivimos En tiempos De Pues de Ernesto Cedillo Ponce De León Y Efectivamente Se da una disque Transición Una disque Transición Porque al fin y al cabo Se exhibe Cómo es que se trataba Del mismo PRIAN Luego tuvimos Un Vicente Fox Querido público Consentidor Saliendo a Apoyar Por ejemplo A un Enrique Peña Nieto Luego de que Él dijo que iba Sacar al PRI De los pinos Que iba a meter A los Priistas En la cárcel Y etcétera Lo vimos ahí Apoyando con todo Enrique Peña Nieto A José Antonio Mid En su momento Miren lo que son Las cosas A José Antonio Mid Del priista Bueno Quién sabe José Antonio Mid Es el ejemplo Absoluto Del prianismo Es todo lo que Es lo que le convenga Es como el saco de pus ¿No? Le convenga Se cambia de partido Como le convenga Así es Sí, sí No, definitivamente Le convino A Ernesto Zedillo Y pues De ahí De ahí se agarró Ahora bien Tenemos a Un personaje Al que Pues evidentemente Nadie No nadie Sino que lo general No respetan Yo dudo mucho hoy Que Después de una noche Triunfal Para la Cuarta Transformación ¿No? Después de haber Llenado Un zócalo De gente Que le pide Incluso que se quede A López Obrador Después de la firma Del decreto De De la reforma Judicial Después de saber Que López Obrador En promedio Se va con un 71% De aprobación En promedio De todas las encuestas Es decir El 7 7 de cada 10 mexicanos Hoy Hoy que Pues los mexicanos Abran las primeras Planas De los De los mierderos Periódicos Que existen Hoy en los medios Corporativos Hoy que le pongan A la fábrica De la mierda Televisa O a TV Azteca Imagen A Milenio A todos estos A la A la Coba de los malandros Radio Fórmula Hoy que Lo que escuchen Miren El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León Quejándose De la De la De la Reforma judicial Que usted Público consentidor Que usted Poblo de México Aprobó En lo general Que usted Consiguió Desde el 2 de junio Se van a burlar ¿No? De los medios De Zedillo ¿Qué estamos hablando? ¿De Zedillo ¿Quién qué? Querido Manuel Así es Así es Toño No y nada más Viendo lo que están Comentando aquí La gente Del chat Por cierto Hay muchos paisanos No sé si viste Por cierto Toño Haciendo un breve Paréntesis La enorme Reunión de paisanos Organizados En gran parte Por el comité De Morena Nueva York De las personas Que se reunieron Para despedir Al presidente Fue increíble Sí Gran parte Mira nomás Toño O sea Gran parte De estos Paisanas Y paisanos Se fueron Durante la crisis Económica De Ernesto Zedillo O sea Para que nos lo Quieran venir a vender Como el gran Demócrata El gran presidente O sea Cuando el dólar Se devaluó Más de un 100% Estaba en 3 pesos Y amaneciste El siguiente día Y estaba a 5 o 6 pesos O sea Así fue la devaluación Con Zedillo Aquí estaban Los fachos Celebrando Por un peso Y con Zedillo Fue Fue brutal Creo que hasta El propio Ramiro Padilla El sensei Que le mandamos Un saludo Él nos cuenta Que fue durante Esa crisis Que se tuvo Que ir De emigrar De Baja California A Estados Unidos Porque si Fue una crisis Generalizada Que dejó Que dejó Este señor Que ya están aquí Proponiendo Que lo manden A Guantánamo Que bueno Toda clase De castigos Nos dicen Que en Chicago También hubo Celebraciones Nos dicen Que debe De ir a la cárcel Sí, sí Realmente Este señor Fue uno De los responsables Y haciendo Un poco de memoria Este Toño Fue una tormenta Perfecta Entra Zedillo Después del asesinato De Colosio A los días Ocurre el llamado Error de Diciembre Empieza a emigrar Masivamente Se muere El campo mexicano Con la entrada En vigor Del Tratado Libre de Comercio Y empiezan A emigrar Masivamente Millones De nuestros Paisanos A Estados Unidos Y como nos pagan Nuestros Hermanos Del gobierno De Estados Unidos Bill Clinton En aquella época Pues con la famosa Operación Guardián Que lo que pasó Fue que Se fueron Se tuvieron que ir A lugares cada vez Más difíciles Para cruzar Los migrantes A los desiertos A las montañas Escarpadas Y pues ahí fue Cuando comenzó El tema De las muertes ¿No? De las muertes grandes Que hay en la En la frontera Entonces Ahí estuvo Ahí estuvo Este Eso fue lo que ocurrió En ese entonces Toño Y como te digo Que le quieran venir A lavar la cara A venderlo Como que fue Un gran presidente Pues es una Es una Un insulto Toño Así lo dejaría Sí Insulto también Tenerlo Insisto ¿No? En lo público Yo quisiera De verdad Que manejaran El bajo perfil Como Peña A lo mejor Regresa Peña Un día de estos Y ahora se queja ¿No? De la doctora Claudia Sheinbaum Lo dudo Lo dudo ¿No? Porque pues Ahí Le falta mucha Argumentación Al pobre Peña Pero imagínese usted Un Ernesto Cedillo En medio del cinismo Con una carrera Acabada El gran fracasado Tecnócrata Regresando ¿No? Y ahora Resucitando Quitándose las vendas De la momia que es ¿No? Llegando ahí A decir Es una tiranía La reforma judicial El güey Que disolvió A la suprema corte De justicia De la nación O sea Por cierto Y le pido al equipo Que nos grave Le pido al equipo Que nos grave Fíjese que Esos trabajadores Del poder judicial Y funcionarios Del poder judicial Que la semana pasada Aseguraron Iban a regresar A labores Luego del puente Que iban a restablecer Labores Ahora que pues ya Todo estaba perdido ¿No? Ya que Se había aprobado La reforma Judicial En la Cámara De Diputados En la Cámara De Senadores Que no pudieron Detenerlo Y ahora más Teniendo una reforma Judicial ya Publicada en el Diario Oficial De la Federación Esos Esos trabajadores Ahora salieron A decir Que van A continuar Con su paro Que no van a regresar A labores Que se tomaron El fin de semana Largo El puente Pues nomás Para descansar Y que en lugar De regresar A trabajar Al poder judicial Van a regresar Al paro Situación que bueno Pues obviamente celebra La muy empanizada Revista Proceso ¿No? Según plantean En la redacción De la revista Proceso Ya sabes que son Así son las notas Anónimas De un medio de comunicación Le ponen La redacción Cada redactor Teclea una palabra ¿No? No te digo Ridículo Es ridículo Es una infamia Pero bueno La redacción De la empanizada Revista Proceso Reporta Los trabajadores Del poder judicial De la federación Renudarán los plantones Que mantienen En diferentes puntos De la república Mexicana El próximo martes 17 de septiembre Es decir Mañana Patricia Guayo Posera de los trabajadores Esa señora Que se puso a amenazar A la presidenta electa La doctora Claudia Sheinbaum Que se queda Sin argumentos Cuando discuten Programas También hay muy Extraños De la televisión Con el buen Abogado Oscar Gutiérrez Prio Quien definitivamente Sería un gran ministro De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Yo estoy convencido De eso Esa señora Que dice ser La vocera De los trabajadores Que protestan Contra la reforma judicial Afirmó que los plantones Y guardias Se reanudarán En todas las sedes Del poder judicial De la federación Recordó Que una vez Dice la empanizada Revista Proceso Que una vez Que la reforma judicial Sea publicada En el diario oficial De la federación Será posible Impugnarla Por distintos medios Algo que señoras y señores Efectivamente Bueno pues Evidio de Alirtiendo Iba a llegar a pasar Pero Con la que Se la van a Aperesprado Una vez más Debido a que Se trata de una Reforma constitucional Así que bueno Pues espérese usted Aún más llanto Conservador En los siguientes días Quiero Manuel ¿Cómo ves? Regresan Es que a mí Mira De principio Fíjate ¿No? El viernes pasado Dice No ya Vamos a regresar A labores En la suprema corte Y en todo El poder judicial Eso sí Después del puentecito El puentecito Respeten Respetenlo ¿No? Nuestro puente Por el día de la independencia Ese respeten Y ahora que ya Pues regresa La semana Mañana que si van a haber Labores Nos salen con la chistosada De que se van al par Miren Y todavía se preguntan ¿Por qué la gente Quería una reforma judicial? Sí Por eso Por eso tuvieron nulo apoyo Del pueblo En su intento Ahí de toma Del Capitolio De este pasado martes Por eso la gente No nos apoyó O sea Lo vuelvo a decir El tema aquí Y no solo a nosotros Toño Sino a la gente Como tú Y los paisanos Que hay en Estados Unidos ¿Qué pasaría Si nos fuéramos Un mes De nuestro trabajo? Nos corren ¿No? Incluso las huelgas Las huelgas oficiales Este Pues la gente No recibe los salarios O sea Incluso Yo recuerdo Por ejemplo En la huelga de Mexicana Cuando la destruyeron En el sexenio De Calderón Otro impresentable Que se fue despedido Ahí con abucheos Gritos de asesino Y un láser en la cara Que no sé Si ustedes recuerdan Que llegabas Al aeropuerto Internacional De Ciudad de México Y había ahí Un puesto De trabajadoras Y trabajadores De Mexicana Vendiendo café Galletas Comida En cooperación ¿No? Para sostenerse Para tener un sustento Porque en una huelga No estaban recibiendo dinero Pues no estaban No están recibiendo Remuneración Entonces Perdónen la palabra Pero bueno Es día de la independencia ¿Qué chingonas Las prestaciones Tienen Los personajes Del poder judicial Desde La señora Pineapple Hasta El más humilde Trabajador O trabajadora Que se pueden ir A huelga Y recibir Su sueldo O sea Esto no es huelga Toño Esas son vacaciones Y vacaciones Pagadas por nosotros Ahí sí como dicen Los fachos Pagadas por nuestros impuestos O sea Como cuando se ponen Todos locos ahí Este Entonces Pues que Que privilegios Gozan ¿No? O sea Que son juez y parte Ellos mismos Se autorizan Su huelga Lo cual está bien No pasa nada De hecho Nos hemos dado cuenta Estas semanas Que el mundo No se acaba Nos pintaban Unos escenarios Apocalípticos De que no va a haber Poder judicial Y casi casi Que iba a ser Como la película Mad Max ¿No? Que iba a salir a la calle El día que se fuera A huelga del poder judicial Iba a ser tierra sin ley Iba a haber gente Peleando ahí En una cúpula del trueno Para impartir justicia La ley del más fuerte Y es un poder tan ineficiente Que yo creo que Las estadísticas No sé si han cambiado mucho Pero yo todavía recuerdo Que hace unos años Había un 90% De impunidad En los crímenes Y pues no pasó Absolutamente nada ¿No? O sea Nada más demostraron Que el poder judicial Tal cual existe ahora Es prácticamente ineficaz E irrelevante ¿No? Entonces No pasó nada Este La gente no simpatiza Con ellos Y pues con este tipo De privilegios Que tienen Toño Y gente del chat Como les decimos aquí Si uno se va a huelga O deja de trabajar Pues no percibe ingresos Pero estos señores Pues están en otro nivel En otro nivel De Pues de nepotismo De corrupción En otro Casta dorada Que reciben privilegios Que no tenemos La mayoría Ni siquiera En la iniciativa privada Y menos Te dejan Este Irte sin trabajo Pues por eso Es que tienen Este amplio Rechazo Y fíjate Y poniendo el mal ejemplo De Cedillo Que también Que suspendió Más de un mes La corte En los noventas Tampoco pasa Absolutamente nada Toño Así que Esa es una situación Que ya viene Desde hace décadas Toño Así es Mi querido Manuel Que interesante Esto En definitiva De verdad Y mira Ya para cerrar Ya para cerrar Le quiero pedir Al equipo Que nos grabe No sé si tengamos Imágenes De esto Déjame ver Si sale por ahí Déjame ver Si Perdón Estoy en estos momentos Checando Al mismo tiempo Que estamos Preparando unos videos Para usted Muy muy importantes Me parece que no hay videos Por ahí No Bueno Grábenos por favor Compañeros Una y otra vez Aquí en Sin Censura Le hemos documentado Como es que Quince días Catorce días Catorce Quince días Después De que Hitler Invadió Polonia Iniciando con esto La segunda Guerra mundial Un primero de septiembre Si no me equivoco De 1939 Quince días después El partido de acción Nacional Fue fundado Imagínese usted Hoy Llegan a su Ochenta y cinco Aniversario Y según Marco Cortés Este será el punto De inflexión Para el partido No sé si será mucho Echar al agua Don David Con imágenes De la semana pasada Que a lo mejor Pudo El retomar Del fin de semana No sé si tenga El video De uno de los Descendientes De Gómez Morín Este el fundador Del partido Acción Nacional Advirtiendo Que se larga Marco Cortés O se largan Ellos del partido Lo dejan solo Fundan su propio Partido Tendrá de casualidad De ese video De ese video Es de la semana pasada No Ahorita se lo voy A buscar Mientras le voy Comentando a usted Ya estás con Con esto Quiero Pues también Escuchar el comentario De nuestro queridísimo Manuel Ibarra Que pues Marco Cortés Salió con el descaro Este El gran destructor Del partido Acción Nacional El sujeto Que encabeza A la peor generación Del partido Acción Nacional Este personaje Que pues impuso Ahí A una señora A la que le encanta A la payasada Claro ¿No? El hombre bebé Claudio Quis González Pero una señora Llena de contradicciones Acusada De una serie De irregularidades Como la candidata ¿No? Imagínese usted A la presidencia Junto con el PRI Pues salió ahí A declarar Que según Reporta la jornada Al cumplir 85 años De su fundación El dirigente Del partido Acción Nacional Marco Cortés Anunció que la comisión De estudio Y propuestas de cambio Para el PAN Hará una encuesta La próxima semana A toda la militancia Para que el cambio No sea solo Por la opinión De unos cuantos Y sea el resultado De una gran Deliberación Nacional Aseveró que este aniversario Será un punto de inflexión Ante lo que se avecina Para su instituto político Ahí ya encontré El video Lo voy a mandar A ver Si lo podemos Compartir Para platicarlo Con el buen Manuel Que me dice Lo estoy mandando Don David Le sigo contando Lo que planteé La jornada Dice Luego de considerar Que hay un complejo Panorama político Subrayó Que el PAN Está obligado A reinventarse Una vez más Sin perder su esencia La ciudadanía Exige Respuestas claras Y acciones contundentes Y el partido Tiene una visión Clara para el futuro Y estará a la altura Del momento histórico Miren Hablando de cinismo Estamos viendo Al cínico Por ejemplo Ernesto Zedillo Participando En un foro Supuestamente De abogados Internacionales Ese hombre Que disolvió A la Suprema Corte Quejándose amargamente De la reforma judicial Y llamándole Casi en medio del llanto Una tiranía Y pues otro Del otro lado De la palestra En ese PRIAN ¿No? El Cedillo El expresidente Cedillo Pues es del PRIAN Con un Marco Cortés Haciendo estas aseveraciones Después de que pues Él es el gran destructor De su partido Miren lo que son Las cosas ¿No? Bueno Le decía yo a usted Que El fin de semana Trascendieron estas declaraciones De Miguel Gómez Morín Quien hizo un llamado A los trescientos mil Militantes de su partido Nada más son trescientos mil ¿Eh? No llegan ni a medio millón Para que renuncien Si no se va Ni Marco Cortés Ni quienes hoy Encabezan La dirigencia Un ultimátum Dicen ahí En el Nopal News Tras varios fracasos políticos Miren nada más Este es el motivo De este movimiento Y cito la invitación A los trescientos mil Miembros de activos Del partido Para que O lo dejan Quienes lo tienen secuestrado O nos vamos Y aquí no hay tan A diferencia De lo que ha pasado En otras etapas Del partido Aquí no es Irse a otro partido Político Es dejar A Acción Nacional Dejarles Un cadáver Sin su gente Que somos La sangre Que somos Los músculos Que somos Los negros Que somos Los que le damos vida A Acción Nacional Híjole Bueno Le di el dato bien Hitler Y la Alemania Nacional Socialista Es decir La Alemania Nazi Invaden Polonia El primero de septiembre De 1939 El 16 de septiembre De 1939 Se fundaría El partido Acción Nacional Algo que ha sido Explorado Por muchos autores Esta relación Que tiene el partido Acción Nacional Con la ultraderecha Con el fascismo Con los grupos Inarquistas En México Primero Y después Con el movimiento Nazi Efectivamente Bueno Pues se funda 15 días después Señoras y señores De que Hitler Invade Polonia Para algunos Era una coincidencia Para otros no Debido a Pues vamos El actuar De este partido Que en algún momento Mucha gente dirá No es que si Era la oposición Que México necesitaba Tenían ahí Varios Fuertes representantes De la oposición Como Maquillo Ok Está bien Está bien Pero de que Tienen sus raíces nazis Eso es innegable Muchas veces Lo planteo por ahí Rafael Barajas El Fisgón De hecho tiene un libro Tiene un libro Exactamente Bueno de las raíces Ahí se llama Las raíces nazis La raíz nazi del pan Sí Ahí está Esta es La realidad De este partido Que efectivamente Llega a su 85 Aniversario En medio de la De la infamia Y pues podría desaparecer Ya lo advirtió El descendiente De Gómez Morín De su descendiente Que a ver Cómo se llamaba El mero mero Gómez Manuel Gómez Morín Que se llama El Tocayo Tocayo fue el que lo fundó Con los nazis Así es Y ya pues Su nietecito Tataranieto Es el que está Muy enojado Ahorita Dice O se sale Marco Y sus achichincles O nos salimos Nosotros Sí No es porque yo le quiera Querido Manuel Ibarra Querido público consentidor No es que yo le quiera Dar al panismo Tan rancio Una Propuesta O alguna solución Alguna recomendación Pero Lo que mejor le convendría A la derecha En esos momentos Es crear un nuevo partido Ya el pan Ya Sí Ya Manuel Sí Sí Es probable Que sí logren Por ahí Juntar firmas Para el partido Facho Ya abiertamente Ahí donde quieren estar Sandra Cuevas Donde quiere estar Verástegui Ahí van a ser Una ensalada De locos Como aquel programa De comedia Pero sí Mira Yo me sumo A la consigna Del sensei Ramiro ¿No? Este Que O del buen Este Del buen rey De los chairos Jairo Calixto Albarrán ¿No? Que Que hay que dejarlos ¿No? Hay que dejar a Lito Y a Marco Cortés Otros seis años Es extraordinario El trabajo que han hecho Destruyendo sus partidos Han perdido Prácticamente Todas las elecciones Donde se han presentado Pasaron de tener La mayoría De las gubernaturas A A tener ya Unas cuantas Se pueden contar Con los dedos De la mano Perdieron Tuvieron menos Menos votos ¿No? Sus candidatos Este La señora La candidata Botarga Como le dice Nuestro amigo El Doc Hangel Valderas Puga O ex candidata Botarga Tuvo menos votos Que Pepe Midi Que el Pollo Anaya Juntos Entonces Que sigan ¿No? Sería extraordinario Extraordinario Que sigan Y terminen De destruir A este partido Pues partido Fascista ¿No? También por ahí Para quien quiera Ahondar en el tema Estos señores O sea No dice El Fisgón Y no dice Toño Ruiz Ni Manuel Ibarra Alias El Dueto Ibarra Ruiz Esto nomás Por habladurías Por ahí tenían Un No sé si llegaste A verlo Toño Alguna imagen Un pasquín O sea literal Un pasquín Pro nazi Que se llamaba La reacción Y ahí escribían Varios de los De los fundadores Del PAN ¿No? Pero escribían Unos panejíricos Unas este Loas Adolfo El del Bigotito Pues en México ¿No? O sea realmente Eran Eran este Nacionalsocialistas Mexicanos O sea y Nunca Nunca abandonaron Realmente esa raíz Te digo si tuvieron Algunos personajes Destacados como el Maquillo Pero fue un Periodo muy breve Y Y terminó en lo que Terminó el PAN En lo que es ahora ¿No? Entonces pues no No nos sorprende Este Yo Yo insisto en que Debe quedarse Marco Y deben quedarse Lito Y terminar de destruir Esos partidos que tanto Tantísimo daño Le han hecho a México Otoño Amigos del chat Así es Y de todos modos La mona Aunque se vista de seda La mona se queda Si de pronto el PAN Cambia de nuevo Pues va a seguir Diciendo el PAN Van a seguir Diciendo los mismos nazis No vamos a seguir Considerando los mexicanos Que se fundaron En su momento Con Pues Con esas raíces Que se fundaron 15 días después De que Hitler Invadió Polonia Y quiero Manuel Te voy a pedir Si es posible Que nos permitas Molestarte Más adelante Yo sé que Otra tienes Obviamente Muchas cosas que hacer Y etc Si puedes Regresar más adelante A nuestra transmisión Será fantástico Después del desfile O antes Como dice Vicente Serrano Como lo amerite La noticia Si es posible Mi querido Ah Me mandas un mensaje Te mando un mensajito Por ahí Pero vamos a Porque ahorita Pues todavía hay más notas Hay que hablar también De Trump Hay que hablar también Otro 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 atentado Contra el señor No, no No, no No lo apoyamos Pero no lo celebramos No, tampoco No lo celebramos Pero Que Pero cierto atentado Oye Por cierto Aquí en el chat Nos dicen Que hable Bueno Soy parte de la familia Obviamente Sin censura Que hablemos De los otros candidatos Que hablemos de Cornel West Pues yo también diría Que también se puede hablar De Gil Stein Que se puede hablar De Claudia Larriba Si Yo he visto a Toño Hablar de Claudia Larriba Aquí en el programa Entonces ¿Quieres que Quieres que hablemos Nada más para cerrar De los candidatos A la A la presidencia De los que nadie Menciona? Si Si podemos mencionarlo O sea Pues está bien Está bien Que nos lo pongan Bipartidistas Yo sé que Toño No es Yo menos Entonces No te oyes amigo Le digo que Le pido al equipo Que por favor Nos grave Vamos a este Este tema Para cerrar Tiene toda la razón El buen Manuel Ibarra Déjeme Le doy un poco De De contexto Al respecto Mire Aquí en Sin Censura Nos gustaría muchísimo Decir No Pues hay otras alternativas Hacia la elección De los Estados Unidos Hay un episodio Que seguramente Ha visto el queridísimo Manuel Ibarra De la Pues Muy querida serie South Park Una serie que se ha mantenido En nuestra conciencia Desde la década Del 2000 Y que generalmente Bueno pues Exhibe cosas Que a la gente No le gusta Que se exhiban Y una serie En la que van Siempre Muy lejos Al hablar De lo que es Grotesco Lo que es Extremadamente Sexual Extremadamente Incluso Violento Como una Denuncia Una Pues exhibición Vamos Una crítica A los Estados Unidos En lo general Ese es South Park Y hace algunos años Fíjate Fue en el 2004 Desde aquel entonces Cuando Si no me equivoco Era el presidente George W. Bush Fue en 2004 Cuando hacen un episodio Muy interesante En el que Está muy feo Está muy gráfico Lo que le voy a decir A usted ¿No? Deciden La mascota Para la primaria Esta que tienen Ahí en South Park Entre Un sándwich de caca Así le llaman Sándwich de mojón Y un Perdóneme De verdad Si hay niños cerca Aquí te los retiro Solamente le estoy dando El contexto ¿No? Y una botella De lavado vaginal ¿No? Entonces En inglés Estas dos Cosas son Ofensas ¿No? George Sandwich Así le dicen A una persona Despreciable Así como el saco de pus Por ejemplo ¿No? Y Big Dush ¿No? Que sería eso Que le dije antes También es una ofensa La finalidad De este episodio Es exhibir Que Pase lo que pase Muchas veces En la política estadounidense Y en muchas otras No hay candidatos El El objetivo La línea Del episodio Es dar a conocer Que Pues muchas veces Quienes llegan Al final Con contadas Excepciones Por ejemplo Andrés Manuel López Obrador Que resultó Pues obviamente Un político Para recordar Pero En la mayoría De los casos Quienes llegan A este tipo De puestos Lo hacen Porque son Precisamente Sacos de pus Y Y en el caso Muy específico De los Estados Unidos Al tener un sistema Bipartidista Se enfrentan Siempre a eso ¿No? Vamos a ponerlo En otros términos Se enfrentan A A decidir Entre la mierda Y la caca Por decirlo así Y eso Eso es lo que opinan Muchos estadounidenses En estos momentos Al hablar De los dos candidatos Que se tienen Se tienen En En este En este sistema Que es bipartidista Por parte del Partido Demócrata A la Vicepresidenta Kamala Harris Y Por parte del Partido Republicano Al presidente Donald Trump Los dos Tienen muchísima Cola Que les pisen Y durante el debate En un intento De satisfacer A los votantes Retrógradas Racistas Ultraconservadores Kamala Harris Traicionó Pues de alguna Otra forma Lo que ha estado Promoviendo por ahí Al decir que Ella está de acuerdo Por ejemplo Con el fracking ¿No? Lo cual pues va Completamente en contra De sistemas Y esfuerzos Proambientales Habló De estrategias Muy antiinmigrantes Habló De apoyos Al corporativismo Una vez más Le digo En un afán De satisfacer A los votantes Racistas De la ultraderecha Acá en Estados Unidos Que son muchos Pero sobre todo Habló De su cercanía Al Estado de Israel El cual está cometiendo En estos momentos Un genocidio En la Franja de Gaza Donald Trump Es todo eso Y aún más Él lo mismo Él dice Que si llega A la Casa Blanca Una vez más Pues él va a ayudar A Israel A que terminen Con el trabajo Que pues es Imagínese usted Terminar con el genocidio El exterminio De esta gente Ahí en la Franja de Gaza En una Pues masacre Que lleva más de 40 mil Muertos en estos momentos Él está completamente A favor De quitarle Los impuestos A sus amigos Empresarios De quitarle Cualquier límite A los empresarios En cuanto a medio ambiente Se refiere Y pues echárselo Todo encima Al pueblo Además de sus ya Muy conocidas tiradas Planteamientos Antinmigrantes Racistas El último Tal vez el más infame Que ha provocado Una persecución En contra de la comunidad Haitiana Específicamente En el pueblo De Springfield En Ohio Lo que pudo comenzar Como una Una declaración Que se prestaba Para la burla Terminó en amenazas De muerte Y de bomba A escuelas Y hospitales En la ciudad De Springfield Ohio Luego de que Trump se inventara Que los inmigrantes Haitianos Están Comiéndose a los perros A los gatos Y a los gansos De esa comunidad Imagínese usted Comenzó como algo Chistosón Pero después Se movió Algo Muy cuestionable Señoras y señores Y Surge una y otra vez La pregunta ¿Qué Nada más tenemos Entre estos dos Entre estos dos Candidatos que Nadie quiere En la realidad O que sí Pero pues no son Los candidatos óptimos La respuesta es no Efectivamente Hay candidatos Independientes Y candidatos Que aparecerán En la boleta En la mayoría De los estados Es el caso De la doctora Jill Stein La única que nos dio Bueno Ella y Bernie Sanders Cuando Vicente Serrano Y este su servidor Hicimos una campaña En pro del voto Para los mexicanos En los estados Unidos Cuando estábamos En azteca américa Ni Hillary Clinton Ni Donald Trump Nos dieron entrevista Pero sí la doctora Jill Stein Sí El senador Bernie Sanders Y se me fue el nombre De el Que era el candidato De los libertarios En ese entonces Ron Paul Ron Paul Ellos sí nos dieron Sus entrevistas Estos señores no Y muchas veces Aquí en Sin Censura Querido Manuel Querido público Consentidor La gente me decía ¿Por qué no hablas De los independientes? Ahorita voy a escuchar Lo que opine Manuel Nada más que dar Este panorama Me preguntaba mucho Que por qué no pensábamos Por ejemplo En este señor Robert Kennedy Jr Y yo les decía Bueno Porque no va a ganar Y a la mera hora Este tipejo Pues se unió A Donald Trump ¿Qué es lo que pasa En Estados Unidos? En Estados Unidos Afortunadamente La elección no es democrática La elección depende Del sistema De colegios electorales Con el que Cada estado Cuenta con determinado Número de delegados Y Quien quiera Que gane ese estado Obtiene Todo ese número De delegados Que es distinto Por estado Y con eso Llega la convención Del colegio electoral A presentar el número De delegados que tienen Me están diciendo por ahí Que ya está llegando El presidente Le pido al equipo